Sigue en el último lugar, top, siéntete cómodo, siéntete top, nos presenta la jugada top de este partido que se jugó en el Nelson Oyarzún Arenas, con 4.040 espectadores, el arbitraje de Héctor Fon. Lo mejor de este partido arranca con esta acción, el cabezazo en primera instancia de Vargas que llega primero a la jugada y Pato Rubio va con el brazo más abierto, normal había tenido una jugada similar en el arranque con Soto, fue amonestado, acá la segunda amarilla y la ecuación que termina en roja, Juana hoy mostró varias amarillas, dos ex compañeros, jugada que terminaba, Piñuelense quedaba con 10, sin embargo en el segundo tiempo ingresó Medina y en la primera acción donde puede comunicarse, conectarse con Oyarzún, van inventando esta jugada, fíjense la cantidad de camisetas que hay desde el arranque de la acción, hay al menos 6 blancas de Cubiapó, superior a numérica, en banda, sin embargo van entre los dos, gestionando, ahí lo vemos, del centro hacia acá hay 6 camisetas blancas, en esa jugada, esta es clave, Oyarzún, con ese pase se saca a tres futbolistas, Medina al espacio, engancha, Jaime a distancia, Oyarzún nuevamente gana, llega tarde Vargas, todo lo hicieron bien entre los dos y mejor, para finalizar, Graciani, se perfila y mete ese balón al ángulo, no alcanza Nieto, menos Espinosa, es un muy buen gol de Peñuelense, el gol que marca la diferencia, que carga la balanza a favor del equipo de Mario Salas, que hace que los Diablos Rojos vuelvan a ganar, después de muchísimo tiempo, desde septiembre que no lo lograban, acá viene esta acción, donde el balón lo tiene Bozzo, y también una innecesaria acción de Quinteros, de tontería, lo entiende creo también desde la frustración, bueno, cuando las cosas andan mal, pasa esto, cuando pega el palo, una mala reacción, termina su equipo quedándose con 10, es sinergia, o también es contagio negativo, lo está pasando mal, tendrá que levantar cocapo, los abrazos se quedaron en Chillán. Top, siéntete cómodo, siéntete top, presentó las jugadas top de este partido.